Ya agarró el acordeón el amigo El hombre anda contento y una pieza va a tocar Que se acople el del bajo sexto Cantemos un corrido que compuse años atrás Me refiero al del ayudante Ahí va con mucho gusto, recordemos a Beltrán Sinaloense ranchero y astuto Raíz Badiraguato es un hombre de humildad Siempre estuvo al millón con Arturo Con el barba cerrada y un chapito que hay por ahí Hay palabras, respeto y hay tregua Saludos muy cordiales a la gente en Culiacán A los quince empezó de chamaco Se fue desarrollando y aprendió bien a champear Se hizo amigo del jefe de jefes Le dio sabiduría, trae estilo pa' mandar Es el músico para su gente Aluno distinguido de don Arturo Beltrán En sus fiestas se mira de todo La banda, las guitarras y norteño pa' variar Un whisky en las rocas no vaya Maestro tequilero con el que lo ven brindar En el círculo varios colegas Hay grandes y bajitos muy alegres se verán Fuete en manos y monta caballo Navaja doble filo si los gallos va a pelear Pa' rutear por la sierra en un racer Lo han visto allá en Chihuahua por Vallarta y Cossalá Porque al viejo le gusta el ambiente Y trae operativo pa' mayor seguridad Se retira el señor de las letras El que de nacimiento trae sentido musical Un saludo de mano apretada Lo mismo a gente humilde o poderosos es igual Es el músico para su gente Aluno distinguido de don Arturo Beltrán El músico para su gente El músico para su gente